Capullito de Aleli Capullito de Aleli Que yo le dé mi corazón Y que le brinde mi pasión Porque tú eres la mujer A quien le he dado mi querer Y juraré, lindo Aleli Fidelidad a Zamor Y por eso yo te canto a ti Lindo Capullito de Aleli Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Capullito de Aleli 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 ¡Gracias! No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí Que yo le dé mi corazón y que le brinde mi pasión Porque tú eres la mujer a quien le he dado mi querer Y juraré, lindo Alelí, fidelidad hasta Samour Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Alelí Tú bien lo sabes capullito de Alelí Tú bien lo sabes capullito de Alelí